Música Hey pues muy buenas a todos yo soy Jeff Estamos en el episodio de Super Meat Boy Y bueno nos quedamos en Calle Infierno No, vamos a empezar apenas Esto me recuerda al día de Street Fighter Que recuerde Quiero hacer Super Street Fighter Pobre Virgo Infierno Dios Va a estar complicado amigos Pero bueno Vamos a ver que tal nos va Vamos Bien Ah no, para arriba no es Dios Se me olvida Muriendo 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 a lo menos Como De costumbre Bien Ah Dios Digo 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 Donde esta la Es que ya Es que ya tiene que No Juegos Eh Como se llama No jugaba esto Brinca por favor Me voy Ya Vamos comenzando Excelente A ver No 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 Qué me Pasa Dios Estoy muy Mal Muy, muy, mal Bien Tengo miedo Bien Ya Ya. No me importa que no sea graduada. Ay, Dios. El siguiente es comenzar. Ya. Dios. Estoy mal, estoy mal, estoy muy mal. Con los botones. Y con todo. Ya. Ya vi. Vamos. Bien, bien, bien. Ven, 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 cosa diferente. Vamos. Bien, bien. Y ahí. Excelente, excelente. Bien. Ahí. Vamos, vamos. Uy, Dios. Me olvidaba esto. No, no, no. Madre, madre, madre. Vamos. Bitboy. Bitboy, loco. Por favor. No, no, no. Bien. Ay, ya. Tienes que apurarte. Pero si no corres, no. Medcar. Brincas en platanín. Brincas, mateboy. Brincas. O sea, te estoy dándole a brincar. No, brincas. No, en serio, no está brincando. Un poco así, un poco así, para hacer rebotar arriba. Bien. No te caigas. Bien, lo logramos. Bien. Un plato tan perfecto, pero no, no todo se puede hacer. Vamos, mitboi. Deja de andar con sus gaysadas. Vamos. No, ahora tengo que saltar hasta abajo. Creo que no me gusta. Bien. Bien, bien, bien. No me importa que me haya tardado. Lo voy a lograr. Bien, bien. bien no aquí ya empieza un poco más acá la cosa vamos ahí está ahí es donde empiezan esas cosas me cargas en platanín mal, mal, tengo que acordarme del discurso en que van de esas cosas no vamos, me voy bien, excelente vamos uuuh bien ay, todavía bien, los portales no vamos aquí está ahí el está aquí está muy bien ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Wow! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Ah, sí! ¡No! Antes se podía lograr ¿Cómo era? ¡Vamos! ¡Ah! Yo me acuerdo que sí ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso era lo que hablaba! ¡Mierda! ¡Mierda los ojos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mendigos! ¡No! No, 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 no! ¡Magerosos ojillos! Dios del mal Bien 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 No 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 Bien Adiós Bien No No Mal Mal Estoy mal O sea, como es que Bien Bien No Que había logrado Primero Dios Ah Dios de mi vida Mierda No 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 Ya No 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 lo que es falta no? ah dios bien Oh, bien, por fin, ya. Aquí vienen estas cosas. No. Oh, bien. A ver... Ha, ha. Bluto. Ah, ah. No. Mal, mal, mal. Mal, mal, mal. 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 Nuevamente. No. No. No, no, no. ¿Qué pasa? No. Bien. Slider no bien, vamos poco a poco ¡Wooow! Vamos, vamos ¡Wooow! Me carga San Platanín, a ver... ¿En cuántos segundos llega ahí? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Y por ahí... Vamos a ver... ¡Por fin! Vamos a ver... Ah, tengo que andar... ¡No! ¡Bien! ¡Ja! ¡Dios! ¡Bien! ¡Ah, cierto! ¡Cierto, cierto! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ay! ¡Bien! ¡Vamos contra el jefe! ¡Vamos contra el jefe! ¡No! 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 y ya, ahí está el nuevo jefe su cara vamos ay dios, no, era después a ver si me acuerdo todavía de la técnica a ver si tienen cosa que contar bien ay dios, qué top bien dios, dios, dios es una y una, después se pone loco bien, bien bien, ahí es donde creo se va a empezar a poner heavy los pequeños solitos de carne, sé que hay más como unos pocos es donde empieza tan, tan bien bien mierda se movilaba otra vez desde el principio uno pues viene el otro bien pues empieza con cosas bien, aquí no, aquí no me pegan esta línea pues empieza con el brazo vamos 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 uno dos tres bien 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 y aquí es donde nos podemos bien, ahí no esperen a ver es como para que te confíes ya valió ya valió bien 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 oh pobrecito no cuantos me subí ahí ahí nada como el original bien 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 su yo super neg jajajajajajaja pobre van los son Era una bomba Ah, la ardilla del primero El de Forrest Pobre Startup complete Bien, pues completamos este Y ahora iríamos dentro del capítulo 5 de Raptor Bueno amigos, espero les haya gustado el gameplay de hoy Yo soy Jack, no olviden like, compartir, suscribirse y cualquier tipo de cosillas si les gustó Espero que estén de maravilla Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!